Unidades que se están dando cita acá, lindo saber que estamos súper unidos, lindo saber que estamos súper organizados. Colocado hay un espacio donde ahí hemos generado algunas donaciones que estamos tratando de cubrir a toda la provincia, incluso parte del Cañar. Algunos quieren que lleven las donaciones a Quito, pero en Quito, ventajosamente el pueblo de Quito también es muy solidario, muy generoso. Y allá nuestros hermanos sí tienen alimentos, sí tienen vituallas. Están haciendo una resistencia pacífica, sin embargo, no para el baño de sangre. Es increíble cómo este gobierno está prácticamente masacrando a nuestros hermanos. Ustedes habrían visto en las redes sociales cómo hoy perdió la vida un joven y dos niños asfixiados por los gases. Represión es otro nivel, no es como Cuenca. Cuenca es un poco, en Quito es otro nivel. Es la represión más o menos cuando fue aquí hace 2008, 2009. Tampoco es sencillo. A nuestras mujeres, a nuestros mayorcitos nos respetan a los niños. ¡Gracias! 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 Aquí está el pueblo de Victoria del Portete, de Tarqui y todas sus comunidades que históricamente se han mantenido firmes y por eso nos dicen que somos rebeldes y eso somos. Y ahora les llamamos con un fuerte aplauso a los hermanos de la parroquia El Valle. Buenas noches compañeros, muchísimas gracias compañero Yaco, estamos con usted, es el único líder político, el único que está con el pueblo y para el pueblo. Dios le va a pagar, nosotros no, nosotros no tenemos, Dios le va a pagar todo lo que usted está haciendo compañero Yaco, Dios le pague, Dios le pague. Nosotros en El Valle nos hemos reunido, un grupo de jóvenes. Y si alguien de ustedes también quiere expresar algo, esto es abierto para todos. Y después viene un grupo extraordinario, claro que no hay micrófonos, porque ellos han estado dentro del país y fuera del país. Es los Ñucanchis, pero a más de los Ñucanchis. En esta resistencia nos encontramos con los jóvenes de Zaraguro, algunos desconocen acá. Entonces Cañaris y Zaraguros nos van a convidar una música bien, pero bien alegre. Llamemos la buena energía para poder salir de esto.